Los casi 15 meses de la guerra en Ucrania no solo han reordenado las piezas en Europa, sino también en América Latina. El conflicto bélico se ve como una guerra lejana que afecta principalmente a Europa. Además, aunque muchos países latinoamericanos no apoyan formalmente la invasión rusa en Ucrania, sí responsabilizan de la guerra a Occidente, principalmente a Estados Unidos. Moscú es consciente de ello e intenta mantener y profundizar sus relaciones con la región, como lo ha demostrado la reciente visita del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, a Brasil, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Por eso, en A Fondo nos preguntamos, ¿América Latina prorrusa o antiamericana? Bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo, donde hoy queremos poner la lupa a la posición de los gobiernos latinoamericanos que tienen sobre una guerra que les resulta más lejana que a nosotros en Europa, pero cuyo impacto global no dejan de sentir. Y para ello, tenemos hoy en el estudio a Marco Paladines, que es sociólogo y politólogo, investigador postdoctoral de la Universidad de Stuttgart. A Diana Luna, que es analista política internacionalista, experta en política exterior. Y a Carlos Malamud, que nos acompaña desde Madrid, es investigador principal de América Latina, del Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de América de la UNED. Bienvenidos a ustedes nuevamente, bienvenidos a los dos aquí en el estudio. Y a Carlos Malamud, que nos acompaña, como decía, desde Madrid, con el que quiero empezar, para hablar de esa supuesta neutralidad. La mayor parte de los gobiernos latinoamericanos se declaran neutrales, ni condenan al Kremlin, pero tampoco apoyan de manera decidida a Volodymyr Zelensky. ¿Qué les aporta esa neutralidad, indefinición, ambigüedad, como queramos llamarla? Bueno, en realidad no hay una única respuesta latinoamericana respecto al conflicto de Ucrania, respecto a la invasión rusa de Ucrania. Hay distintas respuestas, hay quienes apoyan abiertamente a la Federación Rusa, caso de Cuba, Nicaragua, Venezuela, eventualmente también Bolivia. Hay quienes en Naciones Unidas, en la Asamblea General, votan de una manera, como fue las diversas votaciones, condenando a Rusia, pero que a la hora de tomar distintas actitudes se comportan de manera distinta. Lo que sí podemos constatar es que, por un lado, en ningún país latinoamericano, inclusive aquellos que en los organismos internacionales votaron en contra de Rusia, se sumó a las condenas occidentales. Tampoco que ningún país latinoamericano, poseedor de armas rusas o inclusive soviéticas, ha decidido venderlas ni a Ucrania ni a otros países, como Alemania, por ejemplo, en el caso de la munición de los Leóparo, Brasil, para finalmente entregarlos a Kiev. Pero, más allá de esto, lo que sí es importante señalar es que tampoco ningún parlamento latinoamericano, con la única y honrosa excepción del chileno, admitió la posibilidad de que el presidente Zelensky se dirigiera a la representación política de los distintos países. Es decir, en cualquier caso, no hay, digamos, dos bloques, evidentemente aquí, y como decía usted, no se han apoyado las sanciones por parte de ningún país, no apoyan ni mandan armas, pero respaldan esas resoluciones, por lo menos en su gran mayoría, las resoluciones en Naciones Unidas. Enseguida volvemos, pero hablando de esas resoluciones, precisamente, en febrero la mayoría sí que aprobó la resolución condenando la invasión rusa de Ucrania y pidiendo la retirada inmediata, completa e incondicional de Rusia. ¿Es una muestra, Marco, quizás, de una cierta emancipación política por parte de la región en general? En cierta medida puede leerse así. Lo cierto es que América Latina tiene el derecho de tener una posición autónoma en este conflicto, en esta guerra, de condenar, por un lado, el ataque de Rusia, de la agresión militar rusa, pero de no por eso ponerse a la cola de lo que diga la OTAN y de lo que digan los países del Atlántico Norte. Tiene el derecho, creo, de tener su posición autónoma, como digo, y coincido en algo que se señaló anteriormente, en que no hay una posición homogénea. Y yo creo que para entender las claves de este conflicto, como en general, creo, de conflictos políticos y situaciones políticas, es necesario abandonar los binarios, dejar que si estás a favor o en contra de esto, y comenzar a ver los matices en las posiciones y comenzar a ver las pequeñas diferencias que hacen la diferencia respecto a la política exterior o también respecto a la política interna. Creo que los países latinoamericanos tienen intereses que defender legítimamente y que esos intereses son tanto geopolíticos como económicos y por eso tienen la posibilidad de autodeterminarse y no simplemente de sumarse a posturas ya establecidas. Por eso, no hay una posición homogénea, eso es evidente, pero sí que ha sorprendido quizás que en este caso no ha habido un alineamiento claro con Occidente y con lo que se esperaba por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Pues sí, pero creo que Estados Unidos y la Unión Europea van llevándose ya varios de este tipo de desengaños, suponiendo que América Latina tiene que obedecer, por qué sí o por qué motivo, digamos, las posiciones que ellos toman. De hecho, fue Estados Unidos quien impulsó primero estas negociaciones para que América Latina venda armas rusas o soviéticas a Ucrania para que combata Rusia y después el mismo canciller Schultz, como se ha dicho, estuvo en América Latina y los países latinoamericanos han respondido con autonomía al respecto. Una clara negativa en general. Quizás uno de los mayores desengaños que se ha llevado Occidente ha sido la negativa por parte de Brasil, sobre todo después de la vuelta de Lula al poder, es decir, con Bolsonaro era evidente que las relaciones no eran precisamente buenas, pero ahora con Lula, cuando llegó al poder, dijo Brasil ha vuelto y esto se refleja en un tipo de política exterior, ha hecho muchos viajes, ha estado en China, ha estado en España, ha estado en Portugal, ha estado en Arabia Saudí. Quiere un mundo multipolar, como dice, lo ha declarado así en sus últimos viajes y demostrar también que América Latina, esa emancipación política de la que hablaba, no es ya el patio trasero de Estados Unidos. Yo creo que lo que está aquí en fuego no es tanto una emancipación política, creo que hay que recordar que estamos hablando de una invasión y que estamos hablando de que hay principios de integridad territorial, principios de soberanía, que siempre han sido muy importantes para América Latina, en especial con la historia de intervencionismo que ha vivido la región. Por eso creo que en este momento es la hora de, si bien no hay una posición en América Latina, pero es la hora de que más países se sumen no a hacer la cola de la OTAN o a hacer los hermanos pequeños de la OTAN, sino a ser congruentes con una política multilateral que es a favor de los derechos humanos. Pero no han puesto en duda la integridad territorial de Ucrania en ningún momento. En el caso de Lula, como me acabas de decir, primero sus primeras declaraciones fueron que la misma culpa la había tenido Zelensky. Luego se retractó. Luego se retractó, pero también una de sus últimas declaraciones fue que Ucrania debía ceder Crimea. Y eso es una violación a los principios de integridad territorial. Entonces, respecto a Lula, respecto a Brasil, creo que si bien si vemos a un Brasil más presente en los foros internacionales, no vemos un Brasil más cerca de aliados de la OTAN, de Estados Unidos. Vemos un Brasil buscando el protagonismo, en específico de Lula, buscando esa ambición personal, del legado personal de que va a dejar. Y claro que la política Itamarachi va en esa línea. ¿Cómo lo ve usted, señor Malamud? Brasil y China se declaran neutrales, pero también la India, Sudáfrica, son varios los países que se declaran neutrales. Viendo el marco global, geopolítico, ¿pierde Estados Unidos aliados en este caso? ¿O estamos ante sencillamente un nuevo equilibrio mundial en el que, por ejemplo, Brasil está intentando también recolocarse? Yo creo que como consecuencia de la invasión rusa, tanto la Unión Europea como Estados Unidos, de repente vieron que su relación con el mal llamado surglobal era mucho más complicada y que, si bien, por ejemplo, la Unión Europea, como consecuencia de la guerra, está más unida que nunca, al mismo tiempo está más sola que nunca y por eso necesita recomponer la relación con los viejos aliados latinoamericanos. No se trata aquí de hacer seguidismo de nadie, no se trata aquí de tener mayor o menor derechos, que nadie los discute. De lo que se trata es en qué medida los países latinoamericanos, como también se sostenía, que se han declarado de forma constante firmes defensores de la soberanía territorial, firmes defensores de la integridad de los países, de la no intervención, de repente, digamos, fundándose algunos de ellos en la idea de que el espacio ex-soviético es sacrosanto para los intereses de Rusia, entonces Rusia tiene todo el derecho del mundo de intervenir en Ucrania. Preguntémonos por un minuto qué pasaría si con la misma doctrina Estados Unidos decide intervenir, en México decide intervenir en el Caribe o en América Central, cuál sería la respuesta de esos países. Obviamente que desde la perspectiva latinoamericana esto se ve como un conflicto lejano, un conflicto que no les atañe directamente. Cuando fue la Guerra de las Malvinas en 1982, el entonces presidente del gobierno español, Leopoldo Calvo Sotelo, hizo una visita a la línea de Gibraltar y mirando al Peñón, los periodistas le preguntaron si Argentina iba a apoyar la guerra argentina en la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. Y el entonces presidente, Leopoldo Calvo Sotelo, de forma socarrona contestó, este es un conflicto distinto y distante. De alguna manera, en América Latina se está aplicando esta misma doctrina, aunque sin citarla claramente. Nadie se quiere involucrar porque piensan que lo que tienen para perder es mucho más que lo que tendrían para ganar, contándolo en forma constante. Pero lo cierto es que pretender decir que China es neutral frente al conflicto de Ucrania me parece que es una falsa alegoría. Y quizás también con Lula y con Brasil está ocurriendo todo tanto de lo mismo. Brasil pretende señalar una cierta neutralidad, pero si esta neutralidad fuera cierta, Brasil no hubiera recibido jamás al ministro Lavrov y en el caso de haberlo recibido hubiera sido solo el ministro de Exteriores o algún viceministro quien lo hubiera recibido y eventualmente, por supuesto, nunca Lula. Y eso yo creo que es un desliz bastante profundo que marca que Lula no está ni bien asesorado por Celso Amorim, que fue su ministro de Exteriores y sobre todo que está anclado en el pasado y es incapaz de comprender los grandes cambios que se han producido en el mundo en los últimos 20 años. En cualquier caso, lo que ha dicho usted es que no se quiere involucrar en gran parte de los países de América Latina, es evidente. Veamos entonces que tienen que perder estos países y abandonan esa supuesta neutralidad. Se pueden hacer diferentes lecturas de esas políticas exteriores, pero es evidente que el factor de China es innegable, más allá de Rusia. Y en los últimos 20 años hemos visto que el comercio de América Latina y China se ha multiplicado nada más y nada menos que por 26. Es decir, ¿qué pasaría si América Latina, Brasil en este caso, por poner el ejemplo quizás más relevante, abandona esa neutralidad y se escora o se declara partidario de enviar armas, por ejemplo, a Ucrania o de apoyar de una manera todavía más decidida a Rusia? Esto significaría que se involucra de modo más directo en el conflicto. Pero yo además quiero señalar dos cosas que en las intervenciones de los compañeros, de la compañera aquí, no se han señalado y que son muy importantes. Porque si hablamos del rol de China en todo esto, ¿por qué no hablamos del rol de la OTAN? Esto no es una guerra que se da en el vacío, una agresión militar, que yo creo que hay que reconocerla como tal, una agresión militar de una potencia que tiene ambiciones imperiales como Rusia a un país que es soberano como Ucrania. Ese no es el único conflicto en curso. Hay en ese conflicto también de Rusia otras aristas que tienen que ver con la posición europea y con la posición de Estados Unidos, de la OTAN en general. Entonces, no es una agresión que se da en el vacío, sino en el contexto de una deriva histórica que incluye una conflictividad creciente que comenzó mucho antes, que comenzó incluso antes del Euromaidán entre la OTAN y Rusia, que tiene muchas aristas y que requiere una complejización de la mirada. No se trata simplemente de la invasión actual de Rusia a Ucrania, sino de una larga historia de cómo se configura todo el poder en Europa, qué rol juega incluso Alemania en eso. Por ejemplo, se promulgó la Ostpolitik en tiempos de Willy Brandt. Todo eso se está reconfigurando en este momento. Es un momento de un agregado histórico de muchas raíces diversas. Eso por un lado. Hay que hablar sobre el rol de la OTAN en esto y no dejar a la OTAN afuera porque es un actor principal en todo esto. Y segundo, hay que tener en cuenta que mientras se desarrolla este conflicto bélico, las víctimas son las personas, los civiles ucranianos, y están muriendo y están siendo arrasadas ciudades y eso es terrible y hay que pararlo. Y la única posición que ha habido para parar el conflicto no es la posición de la OTAN, no es la posición de Rusia, que ambas son guerreristas, no es la posición de Zelensky, que también es guerrerista. Y sabemos que si en Ucrania muere gente civil, inocente, y en Ucrania también mueren luchadores, anarquistas y revolucionarios, pero también está luchando la extrema derecha y del lado ruso también está luchando la extrema derecha, es decir, es un escenario muy complejo. Los únicos que proponen la paz en ese sentido son justamente China, Brasil, el Papa Francisco, son quienes acercan la única posición que tenemos acerca de una posibilidad de salida negociada. Pienso que, para terminar, como personas que buscan la paz, que creen en la paz, que creen que la guerra no es solución a nada y que la guerra solo alimenta la industria de las armas y el negocio de las armas, es necesario buscar una solución conversada a este conflicto. Y esto se les ha ido de las manos tanto a Rusia como a la OTAN. Y son estas últimas voces, las de Brasil, las de China, que buscan poner un intermedio para poder negociar. La pregunta es, ¿es Brasil, son los BRICS un interlocutor válido cuando equiparan al agredido y al agresor, los sitúan al mismo nivel? Que es una de las lecturas que hacen muchos analistas también. En eso, Úrsula, yo discrepo, creo que no los han situado al mismo nivel. De hecho, se ha señalado cómo en la ONU han condenado la agresión rusa, pero creo que simplemente no están siguiendo el encuadre que propone la OTAN, que es decir, Rusia es culpable de todo y se acabó. Hay más cosas que discutir y son actores sin duda importantes, son la única clave para salir del conflicto. Yo quiero decir, los BRICS son los únicos actores que por no ser, digamos, no tener una relación completamente de enemigos como la tienen Rusia, no están involucrados directamente en el conflicto. Son los únicos que pueden abrir un camino de mediación y además son actores geopolíticos de suma importancia. Interesante, estamos en pleno debate. Creo que Carlos quiere decir algo al respecto y probablemente también Diana. ¿Los BRICS un interlocutor válido? No. No, en primer lugar y básicamente porque recordemos que después de Brasil la R de BRICS es la de Rusia y si Rusia es parte del conflicto y es el gran invasor, pues cómo podrían ser los BRICS una entidad donde está Rusia integrada parte de la solución. Yo creo que ahí estamos distorsionando un poco el proceso. Pero me gustaría felicitar yo aquí al gran defensor de Vladimir Putin porque ese intento de relativizar tanto el papel de la OTAN, el papel de Europa, el papel de Estados Unidos, en una guerra que únicamente declaró Rusia, en una guerra donde únicamente fue Vladimir Putin el que invadió un país que estaba teniendo una vida normal, me parece totalmente fuera de lugar. Porque aquí los únicos que están, civiles que están muriendo, son básicamente los ucranianos. a los que están bombardeando todos los días es a los civiles ucranianos, a las ciudades ucranianas, a hospitales ucranianos, a escuelas ucranianas. Entonces, no es la OTAN la que propició esta situación, fue básicamente Rusia. Que la OTAN haya tenido un problema en su relación con Rusia, esa es otra historia. Pero cuando Rusia invadió o se anexó Crimea hace algunos años atrás, en 2014, eso no tuvo que ver con la expansión de la OTAN. La respuesta, por ejemplo, de Suecia y Finlandia a la invasión Rusia y su pedido de anexión a la OTAN tiene que ver precisamente con la invasión y no con tendencias previas. Finlandia y Suecia eran tradicionalmente neutrales. ¿Por qué decidieron sumarse a la OTAN? Por esa actitud belicista de Vladimir Putin y de Rusia. Entonces, lo que no se puede hacer es, hablando de una cierta autonomía de derechos soberanos rusos, atacar los derechos soberanos de otro país. Si Ucrania, por las razones que fuera, y me da exactamente igual, quiere sumarse a la Unión Europea, si Ucrania, por las razones que sea, quiere sumarse a la OTAN, está en todos sus derechos de hacerlo. Es un país soberano. Exacto. No hay motivos detrás de la posición de Moscú que impidan a Ucrania tomar la deriva que quiera tomar. Vamos a volver, de todas formas, al tema que nos ocupa, que es América Latina y el posicionamiento de los países de América Latina con respecto a esta complejísima situación que es evidentemente esta guerra. Hemos analizado en muchas ocasiones las razones que han llevado hasta aquí, pero ahora se trata de cómo se posicionan los distintos países y las posibles salidas negociadas que puede haber. Y es un hecho que Brasil ha puesto sobre la mesa por lo menos la voluntad de pacificar el conflicto, de reunirse con diferentes partes. Y la pregunta que quisiera hacerte Diana, como mexicana, es en qué medida realmente los países latinoamericanos pueden presentar una posición contundente cuando la dependencia de uno y otro lado es tan grande y en el caso de México, por ejemplo, AMLO no puede criticar tampoco abiertamente a Estados Unidos ni posicionarse claramente del lado de Ucrania, evidentemente por las dependencias que tiene tan fuertes Estados Unidos. A ver, sí hay relaciones bilaterales más cercanas que otras. En el caso de México, de hecho, es interesante porque su posición es un sí, pero no. Un sí en favor de rechazar la invasión en los foros multilaterales en Naciones Unidas, vemos ahí una posición clara, pero un no cada vez que López Obrador en las mañaneras rechaza el envío de armas de Alemania y eso hay que tomarlo en cuenta, creo que es un factor importante cuando hablamos de la posición de América Latina. Mucho es una cortina de humo de país, de presidentes, en especial de estos presidentes latinoamericanos para evadir la situación nacional. Pero la situación nacional es precisamente otra y por eso no se quieren ver involucrado, es una guerra que les queda a miles de kilómetros. En el caso de México es muy claro, creo que todavía siguen tratando de defender esta posición de no alineamiento, pero en la cuestión de México, México no tiene mucho que perder si respaldaría a Rusia, realmente sería algo irracional. no solo en el... No tiene mucho que perder. Tiene mucho que perder. Sería totalmente algo irracional apoyar a Rusia. Es claro que México su principal socio es Estados Unidos, pero también es parte de la congruencia multilateral. Entonces, yo creo que claro que sí hay intereses de por medio, intereses socioeconómicos más ligados de muchos países respecto a Estados Unidos, y también hay otros países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, que han tenido una copelación militar de muchos años. de esos países no hemos hablado cuando he hablado al principio, he dicho que hay un intento de neutralidad por parte de América Latina. No he mencionado esos países que evidentemente tienen una dependencia económica, militar y además de Rusia, muy clara, pero son una excepción dentro de América Latina. Son una excepción dentro de América Latina. Mi punto aquí es importante que en América Latina, que cada vez más países tengan una posición contundente y que dejen de ser ambiguos, porque la irrelevancia de América Latina en esta esfera internacional está creciendo, porque en Estados Unidos se preguntan cuál es la posición de México. Por ejemplo, con los países de Mercosur, la Unión Europea se pregunta cuál es la posición de Mercosur. Entonces, en lugar de que América Latina tome esta plataforma para hablar de los temas realmente importantes como son cambio climático, como son los tratados de libre comercio, el combate a la pobreza, hace que la relación con sus aliados, con aliados de la Unión Europea o Estados Unidos, sea dominada por el tema de Ucrania por esta posición tan ambigua. Entonces, yo creo que más se avanzaría teniendo una posición clara, contundente, congruente, para avanzar con estos temas importantes. Vamos a ver las distintas posiciones de los distintos países en América Latina y cómo, en el caso de México, por ejemplo, que no es el único país que no quiere alinearse con Occidente, pero tampoco Brasil, lo acabamos de ver, quiere elegir entre sus dos principales socios comerciales, China y Estados Unidos, y va más allá intentando ejercer de mediador y pacificador. Condenan la invasión, pero mantienen lazos económicos y energéticos con Moscú, un ejercicio de equilibrismo que realiza todo el sur global y al que se aferra Rusia para demostrar que no está tan aislada como asegura Occidente. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia de visita en Brasil. Sergey Lavrov se reunió con su homólogo brasileño Mario Vieira y le agradeció la postura de su país en la guerra ruso-ucraniana. A su vez, Vieira recalcó que Brasil está en contra de las sanciones unilaterales y a favor de un alto el fuego en Ucrania. Es tan solo uno de los ejemplos de la estrategia de Moscú de demostrar que Rusia se encuentra lejos de estar aislada a nivel internacional. En América Latina, la mayoría de los países condenan formalmente la guerra contra Ucrania, pero se muestran en contra de las sanciones occidentales contra Rusia y otorgan la culpa parcial del conflicto bélico a Occidente y especialmente a Estados Unidos. Brasil no tiene interés en dar municiones para que sean utilizadas en la guerra entre Ucrania y Rusia. La Casa Blanca respondió acusando a Lula de hacer propaganda rusa y china como un loro sin mirar los hechos. También el presidente mexicano López Obrador declaró al principio de la guerra que México no va a participar en ningún tipo de sanción que no sean las sanciones multilaterales que apruebe el Consejo de Seguridad de la UNO. Más tarde enfatizó. estamos a favor de una solución pacífica al conflicto de Rusia con Ucrania. Desde luego no aceptamos la invasión de Rusia a Ucrania. Incluso Colombia aliado preferencial estratégico no miembro de la OTAN rechazó a comienzos del año entregar a Ucrania los equipamientos militares rusos utilizados por el Ejército Nacional. ¿Es una neutralidad real o fingida? Diana decía que América Latina tiene que abandonar esa indefinición. Yo te pregunto, Marco, ¿está la presión de Estados Unidos? ¿Está la presión de la Unión Europea? Por ejemplo, lo hemos visto en la venta o en la entrega de armamento ruso. ¿Cuánto tiempo seguirá resistiendo América Latina de esa presión externa? Pienso que, como acabamos de escuchar, su posición no es indefinida, no es ambigua. La posición el hecho de que no acepta uno de los dos términos de este binarismo, no son pro-Putin o pro-OTAN, no significa que no sea definida, es definida por la paz. América Latina tiene un rol importante para jugar, puede jugar un rol importante en la revolución de este conflicto proponiendo caminos de paz, eso es lo que yo creo. Pero quiero referirme además a algo que ha dicho Carlos antes, que no sé si se ha referido a mí cuando ha dicho defensor de Putin o algo así. Yo quiero decir con todas las letras, yo jamás puedo defender a una persona que lidera un gobierno oligárquico, homofóbico. Tampoco lo has hecho. No, no lo he hecho y por eso quiero aclararlo nada más y que yo le escucho con respeto y espero también ser tratado con el mismo respeto. Un gobierno que quiero decirlo con todas sus letras, un gobierno agresor militarmente a Ucrania, eso no es ninguna ambigüedad, en esto hay mucha claridad. Es un gobierno agresor, es un gobierno homofóbico, es un gobierno oligárquico y sus posiciones se parecen más a las posiciones de los conservadores latinoamericanos, que en esos temas pues tienen otra bandera, la de la OTAN, pero que en temas más o menos se manejan con los mismos valores. Eso quiero aclarar y para insistir en lo que tú me preguntas, pienso que América Latina no tiene una posición ambigua simplemente por no alinearse a uno de los dos bloques. Quiero insistir en esto, la verdad no es maniquea, no es que existen solo dos posiciones aquí, no es que estar en contra de Putin es estar a favor de la OTAN o estar a favor de la OTAN es estar en contra de Putin, no es así de binario el asunto. ¿Qué salidas podemos pensar para un conflicto así si no son el diálogo? El mismo presidente Biden, no estamos hablando de Lula ni estamos hablando de China, el mismo presidente Biden dijo que se podía negociar con Rusia cediendo Crimea incluso posiciones en el Donbass pero que ahora es demasiado tarde. Es cierto que el error gravísimo de Rusia que cuesta muchas vidas y cuesta muchos costos y enriquece a la industria de las armas tiene una afectación tremenda pero no es cierto, es descontextualizar y es no querer ver la historia asumir que la OTAN no tiene nada que ver en este conflicto. Este no es un conflicto entre dos naciones. Si China realmente quisiera tiene esa posición que tú argumentas podría hacer otras cosas. Estoy de acuerdo que tal vez es muy difícil para muchos países mandar armamento o que el tema de sanciones realmente es algo simbólico porque América Latina comercia muy poco con Rusia pero habría otras formas de hacerlo por ejemplo una cosa es otorgar visas humanitarias a Ucrania nadie lo está haciendo otra cosa es también darles más espacio a la sociedad civil para que también tenga otras voces para hacerlo. También otra forma de ser más neutral es buscar otras cadenas de suministro. Argentina y Brasil siguen dependiendo es más de los fertilizantes es más Brasil ahora comercia más gas con Rusia porque es más barato. Entonces creo que sí hay formas si no queremos tocar el tema de sanciones y armamento en el que América Latina podría ser más proactiva. Pero el tema de armamento es un tema que está claramente sobre la mesa. Hemos visto esa visita de Olaf Scholz a finales de enero a Brasil a Chile a Argentina en donde volvió con las manos vacías hemos visto la presión por parte de Estados Unidos también. Mi pregunta es ¿qué tan significativa sería realmente la entrega de armas por parte de América Latina a Ucrania en estos momentos? Bueno, en realidad sería básicamente testimonial. Por eso coincido con Diana cuando dice que hay otras maneras de manifestar un cierto respaldo a la posición ucraniana y en este sentido me parece que es relevante que el único presidente latinoamericano y esto no es una cuestión ni de izquierdas ni de derechas ni gobiernos más conservadores o menos conservadores. El único presidente latinoamericano que mostró claramente su solidaridad con Ucrania ha sido el presidente de Chile Gabriel Borges y como señalaba antes el único parlamento latinoamericano donde el presidente Zelensky pudo expresarse fue el parlamento chileno. Entonces hay maneras donde esta cuestión de la solidaridad del respaldo se pueda manifestar teniendo en cuenta que más allá de la comprensión de los fenómenos históricos de la larga duración de estos fenómenos aquí lo urgente es la guerra y frente a la guerra a lo que hay que dar respuestas y respuestas claras. Pero Carlos yo quiero volver a las causas de por qué la posición de estos distintos países de América Latina más allá de Chile es decir hay un claro esa guerra es muy lejana y hay un claro miedo a provocar a China a no poder diversificar las importaciones y las exportaciones ¿no? ¿No lo ves así? Yo creo que no no es una cuestión de miedo es una cuestión de percepción de la realidad y aquí estamos juzgando o analizando las respuestas de los gobiernos si uno en vez de ver las respuestas de los gobiernos ve la respuesta de las opiniones públicas teniendo presente que no es solamente América Latina la que está dando la espalda a Occidente en el conflicto de Ucrania sino también Asia y África pero si uno compara la respuesta de las opiniones públicas latinoamericanas con las africanas y asiáticas lo que ve es que a diferencia de los gobiernos que están alineados en ese supuesto no alineamiento pues las opiniones públicas tienen una opinión valga la redundancia mucho más contundente respecto a Moscú y a la responsabilidad de Moscú en el conflicto que las africanas y asiáticas todavía muy pendientes y muy próximas a las respuestas de Rusia o de la Unión Soviética durante el proceso de descolonización y aquí en el caso latinoamericano y de muchos gobiernos latinoamericanos lo que hay es un viejo antiimperialismo todavía muy presente en muchas de las sociedades latinoamericanas y en muchos de los sectores políticos que hace que si bien desconfían de Rusia sin embargo la desconfianza mayor no es frente a Rusia la desconfianza mayor es frente al atávico y viejo enemigo imperialista De todos más volviendo a la opinión pública el 73% de los latinoamericanos está en contra de enviar armas a una zona en conflicto o sea que la opinión pública tampoco está a favor de posicionarse de un lado o de otro o de enviar armas es decir de intervenir más activamente en el conflicto ¿no? Sí pero repito es decir el problema no es si se envían armas o no ya por ejemplo Gustavo Petro el presidente de Colombia cuando le hablaron de la posibilidad de entregar esas armas rusas en poder del ejército colombiano a Ucrania dijo que no señaló taxativamente que él prefería que esas armas se convirtieran en chatarra en Colombia antes que asusar la guerra es decir que antes que vendérselas a Ucrania para continuar una guerra con la que él personalmente decía no estaba de acuerdo entonces aquí me parece que no se trata tanto de una política de cierta neutralidad sino de un sesgo que finalmente termina siendo prorruso en muchos casos por más que se quiera negar la mayor ¿no? es decir al no respaldar la posición ucraniana al menos desde un punto de vista declarativo y político esa votación únicamente en el seno de la asamblea general de Naciones Unidas termina siendo más un brindis al sol que una toma de posición en favor de la neutralidad Diana ¿por qué América Latina parte de su reacción son estos dos puntos que uno que mencionó Carlos sentimientos prorrusos muy caso eso se ve muy claro en muchos partidos de izquierda por ejemplo en México este acercamiento prorruso en Morena es muy fuerte justo hace un año se llevó a cabo un comité de amistad en el Senado de México entre México y Rusia realmente el objetivo era dar una señal política de que quieren tener un cierto acercamiento hacia Rusia pero al mismo tiempo muchos otros países Cuba Venezuela Nicaragua pero también mismo Gabriel Boric no la ha tenido fácil si bien su posición ha sido contundente el decir esto le causó problemas junto con su parte de su coalición el partido comunista esto te deja entrever que en la política latinoamericana a veces muchos presidentes utilizan esta especie de querer ser independientes de querer tener otra cara de la política exterior para tener a ciertos sectores de sus militantes contentos y es un poco de lo que se comentaba pero también creo que si América Latina no ha sido el foco de atención en los últimos años si creo que deben haber cambios reformas en el sistema multilateral el hecho de que ningún país de América Latina esté presente en esos foros en el Consejo de Seguridad como un asiento permanente es lo que intenta Brasil pero de esta forma está boicoteando cualquier intento yo creo que hay formas más inteligentes de poder tener un sistema multilateral más inclusivo entonces sí entiendo parte de la crítica de que América Latina quiere tener una voz y un voto más firme en el foro internacional pero yo creo que esta no es la forma inteligente de llevarlo a cabo sino sumándose a iniciativas ¿no revela también de todas formas la guerra de Ucrania que las grandes potencias como Estados Unidos la Unión Europea son también potencias en cierta manera en decadencia que argumentan moralmente pero a lo mejor no acompañan con hechos sí hay una doble moral en muchos sentidos o sea no pero yo creo que lo más importante aquí es el orden internacional los derechos humanos el derecho internacional si ahorita no condenamos contundentemente lo que está pasando en Rusia entonces ¿a qué nos va a llevar esto? esto nos va a llevar a una anarquía internacional y eso es muy peligroso los países de América Latina y en su gran mayoría lo han condenado en la Asamblea de Naciones Unidas Marco por favor es cierto si no se presta atención a lo que dicen o no se quiere escuchar lo que están diciendo y escucharlo no significa ni apoyar a esos gobiernos ni mucho menos simplemente escuchar que están condenando la guerra en Rusia la guerra en Ucrania perdón la agresión rusa en Ucrania no es el único lugar donde se vulneran los derechos humanos mientras se habla con esa magnitud de Ucrania no se habla de Palestina no se habla de Yemen no se habla de una serie de conflictos que están en curso hace décadas están sucediendo en el mundo un montón de conflictos en donde se muestra claramente un doble rasero y otra cosa es importante yo sinceramente no creo discrepo sobre el asunto de que sea por un motivo ideológico o de cálculo de cuántos votantes pueden recibir su apoyo al mostrarse ambiguos como dicen yo creo que no es ambiguo a su posición al condenar la agresión rusa y buscar diálogos de paz no creo que se trate de un cálculo ideológico digo creo que se trata de lo que se trata siempre en geopolítica de intereses políticos de intereses económicos que no los tienen solamente los países latinoamericanos sino de todo el mundo Alemania ha comenzado una relación muy estrecha con China en la época Merkel y eso no se condena no se ve como problemático pero si América Latina ahora sí porque estamos justamente en este cambio porque se vio la dependencia que tiene Alemania respecto a China y eso es un grave error ahorita todo el mundo en Alemania está tratando de cambiar la estrategia de China el punto al que quiero ir es a que todos los países no solo los latinoamericanos todos los países independientemente de su ideología hacen política exterior en base a intereses económicos y estratégicos y en ese sentido apoyar o alinearse en este conflicto de un modo u otro tiene un efecto sobre eso entonces necesitamos ver las relaciones de fuerzas reales necesitamos ver las relaciones económicas reales las cadenas de recursos hay otra cosa perdón que también tiene que ser mencionada durante este conflicto una inversión gigantesca de infraestructura para proveer de gas y de energía Europa entre Rusia y Alemania fue bombardeada fue explotada y no se dijo nada y casualmente en esa semana cuando hubo un atentado de grande alcance porque eso es submarino y fue hay revelaciones periodísticas que apuntan claramente a ciertos lugares en esa semana la prensa internacional y mundial habló de ovnis en Estados Unidos es ridículo de todos modos entrar ahora a especular sobre las causas de la explosión del gasoducto prefiero no hacerlo porque hay comisiones de investigación todavía que están estudiándolo y la guerra de narrativas sobre el gasoducto es bastante destructiva simplemente señalar para no especular yo tampoco quiero especular y no caer en eso pero simplemente señalar que eso es parte del conflicto eso sucedió en aguas internacionales e involucra a países nórdicos Alemania a Rusia inversiones alemanas entonces el conflicto no es solo Ucrania es invadido por Rusia este es un conflicto que involucra muchos más países y que tiene raíces históricas que necesitan ser revisadas ese conflicto incluye estas cosas también y esas también deben ser analizadas evidentemente el tema económico es clave para aunque no lo queramos llamar ambigüedad indefinición pero si el no enviar armas no aplicar sanciones es decir no definirse por una línea la occidental o por la línea rusa que es insisto la posición que han adoptado la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos se ve en gran parte a la necesidad de no tener que elegir entre un socio comercial u otro o no es esta quiero llegar un poco a estamos terminando nuestro programa a la razón por la cual la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos se resiste a condenar claramente al Kremlin o posicionarse claramente del lado de Kiev evidentemente el conflicto entre global entre China y Estados Unidos y la necesidad o no de tomar partido está detrás de muchas de estas decisiones pero creo que básicamente más que cuestiones económicas o comerciales lo que prima a la hora de que los distintos gobiernos de América Latina se posicionen en un sentido o en otro tiene que ver más con cuestiones políticas e ideológicas que con cuestiones económicas y creo que también en este punto hay que recordar lo que pasó en la segunda guerra mundial esta posición has leído el pensamiento esta posición de no alineamiento fue muy cómoda mientras la guerra estaba en Europa en el momento en que Estados Unidos entra en la guerra vemos la definición muy claro en el caso de México donde México decide estar de parte de los aliados entonces yo creo que cada día que pasa es claro que América Latina va a tener que posicionarse de un lado o del otro quiera o no quiera y creo que ha habido casos en el caso de México donde ha decidido posicionarse con los aliados hasta enviaron un escuadrón o en el caso también de la situación de la guerra civil en Española México condenó a Franco y recibió a una gran parte de exiliados españoles entonces creo que hay formas en las que puede América Latina países ser congruentos con el derecho internacional y con sus políticas internas ¿Querías Marco que a medida que avance esta situación se puede repetir una situación similar a la de la segunda guerra mundial? Lamentablemente el mayor peligro es que se trata de potencias militares que tienen armas atómicas o sea lamentablemente el riesgo es grande entonces la opción más racional más humana es terminar con el conflicto hacer la paz buscar el camino para la paz eso es algo que quieren todos eso es algo que aparentemente quieren todos pero también hay intereses en que la guerra se mantenga como una guerra de baja intensidad que se prolongue la guerra está empantanada la guerra vamos más de un año de guerra entonces evidentemente hay actores que no quieren la paz y creo que esos actores están tanto en Rusia como en el sector de la OTAN y dentro de Ucrania también y la gran víctima es el pueblo ucraniano en eso creo que estamos todos de acuerdo la gran víctima es el pueblo ucraniano muchísimas gracias Carlos Malamud en Madrid muchísimas gracias Marco Paladines muchísimas gracias Diana Luna y muchísimas gracias a ustedes por estar ahí nos vemos en una próxima ocasión ya saben pueden seguirnos en las redes sociales hasta la próxima chau chau